Amigos de Mapas Geopolíticos, bienvenidos a un nuevo informe. Hoy es 27 de octubre, domingo 27 de octubre, un día bastante negro para el mando ucraniano. Las fuerzas rusas siguen avanzando. Tenemos registros de más de 50, más de 50 kilómetros de avance del ejército ruso. Varias banderas de captura tenemos el día de hoy. Estamos hablando de Bojo, Yablenka, Katerinovka. Estamos hablando de la ciudad de Selidove y su ciudad al oeste, la pequeña aldea de Bizneve, también ha sido capturada por la fuerza rusa. Te invito a que estés con nosotros hasta el final del video para que veamos todos estos detalles en nuestro informe. Vamos a revisar los ataques del ejército ruso con drones kamikazes. Eran dos que volaron por parte del territorio ucraniano. En la región de Sumi, veamos que tenemos los drones kamikazes. Eran dos volaron hacia Kotyna y hubo un ataque a un despliegue temporal de fuerzas ucranianas que se encontraba en la calle Postal. El ataque provocó importantes pérdidas en personal y equipo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seguimos en el Oblas de Sumi, en la ciudad de Viria. Allí también llegaron los drones y destruyeron un depósito de municiones más al sur, en el área de Sarugda. Vamos a revisar este ataque porque fue golpeado una de las principales estaciones o subestaciones eléctricas en el área sur de la región de Sumi. Vamos a la zona. Acá tenemos el área de Surabdia. Pueden ubicarla en cualquiera de sus mapas preferidos. Y en la parte este de esta pequeña ciudad de Surabdia está esta subestación de 750 kW, que es uno de los puntos energéticos más importantes de la región. Fue atacada por los drones kamikazes, que eran dos. Como resultado de estos ataques, varios equipos de esta subestación, vamos a ampliarla más para que la veamos, esta importante subestación eléctrica del sur de Sumi fue atacada. Como les dije, varios equipos resultaron dañados en esta zona. Otro ataque que logramos obtener detalles fue en el área de la región capital de Kiev, en Kalinica. Allí fue atacado con estos drones kamikazes, eran dos y se destruyó un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más al sur, en el área de Humán, allí fue atacada una estación ferroviaria. Vamos a revisar esto en el área de Kristinovka. Allí tenemos la situación. Fíjense, estamos abriendo el mapa en Kristinovka. Y acá tenemos el área de la estación ferroviaria. Estamos al sur de la ciudad de Humán, en la región de Cherkassi. Más allá de este golpe o de los golpes que se produjeron en esta estación ferroviaria, también se golpearon estos tanques de combustible que estuvieron ardiendo por más de cinco horas en esta área. Y luego se golpeó esta subestación eléctrica, que es básicamente la subestación de la red ferroviaria, por lo cual se detuvo el tránsito en esta línea del ferrocarril. Esto sucedió en las últimas horas, en la madrugada de hoy, 27 de octubre. La defensa o el mando de la Fuerza Aérea Ucraniana nos dijo que derribaron 41 drones, más no indicaron cuántos drones posiblemente hayan lanzado las tropas de la Federación de Rusia. El día de ayer, a eso de las seis, casi siete de la noche, las fuerzas rusas lanzaron varios misiles Iskander-M en la zona de Odessa, específicamente en el distrito de Kanjensvetsky. Disculpen la pronunciación allí, Kanjensvetsky, en Odessa. Ese distrito fue atacado ayer, 26 de octubre, alrededor de las 18 y 50. Ya llegando la noche, las tropas rusas lanzaron un ataque utilizando el sistema de misiles tácticos operativos Iskander-M contra los almacenes ucranianos en este distrito. El objetivo del ataque era destruir el centro logístico, que desempeña un papel importante en el apoyo a las fuerzas militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona sur de Ucrania. Bueno, vámonos ahora a revisar todo lo que tenemos en la línea de contacto. Atención, señoras, hay grandes avances del ejército ruso el día de hoy. Por eso les decía, es un día negro para las tropas o para la defensa armada ucraniana. Vámonos hasta la zona de Ugledar. Atención, fíjense estos importantes avances. Ayer hablábamos de un avance de las tropas rusas hacia la dirección de Charles Tarsky. Ok, estamos en la zona sur de Donia. Lo dijimos el día, a ver, el día viernes también hablamos de esto. El día sábado, bueno, hoy en la mañana nos llegaban ya imágenes de estos asaltos del ejército ruso hacia la zona de Charles Tarsky, donde se han afianzado las tropas rusas en la parte sur de esta localidad. Y allí estamos viendo las imágenes de estas columnas blindadas que entraron por una gran cantidad de equipamiento militar ruso hacia la zona de Charles Tarsky. Bueno, nótese en este video, ¿no?, que el trabajo de los medios de guerra electrónica de las fuerzas rusas, muchos de estos drones fueron aterrizados con éxito por los medios de guerra electrónica. Normalmente la parte ucraniana nos muestra exactamente el momento del golpe de los drones a los equipos militares blindados rusos. Esta vez no nos mostró ni un solo caso, por lo cual es de suponer que muchos de estos drones fueron aterrizados por los medios electrónicos rusos. Bueno, entre Charles Tarsky y Novo Ucrania, también avanzaron las fuerzas rusas. De hecho, ya están a las afueras de esta pequeña ciudad de Novo Ucrania. De entre el área de Charles Tarsky y Novo Ucrania, las fuerzas rusas avanzaron nada más y nada menos que 20.6 kilómetros cuadrados. Fíjense lo que nos dice este reporte. Las brigadas rusas han entrado a Novo Ucrania desde los éxitos de Charles Tarsky. Los fusileros motorizados rusos avanzaron por los campos en esta dirección. Ayer, eso fue el día de ayer, durante la carrera o el avance hacia Charles Tarsky, al menos un tanque ucraniano fue destruido y un pelotón entero también. El día de hoy, tres tanques más han sido destruidos, incluido un tanque Leopard y varios vehículos blindados. El avance supone el colapso de las fuerzas armadas ucranianas en esta parte, en el área sur de la región de Donetsk. Repito, un avance de 20.6 kilómetros cuadrados. Y allí, en las últimas horas, siguen expandiendo la zona de control hacia el sur de Novo Ucrania. Acá tenemos un avance que nos llegaba a nuestra mesa de redacción en las últimas horas. 2.4 en kilómetros cuadrados, expandiendo la zona de control ya hacia la dirección entre Novo Ucrania y Bojo Yablenga, que ya vamos a hablar de eso. 2.4 en kilómetros cuadrados. Tenemos información acá en esta área que nos dice lo siguiente. Según la información operativa que se está recibiendo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han abandonado la aldea de Novo Ucrania. Ojo, esto no está confirmado, pero debido a la pérdida de la organización de la defensa, que ya no es para nada ni siquiera estable en este frente, fíjense los grandes avances que tenemos en el mapa, pues se está recibiendo esa información del abandono de posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El mando ruso informa que las transmisiones de los ucranianos, las transmisiones de radio, hay una total desorientación en la gestión de la defensa ucraniana. Y no solo ahí, mire, entre Novo Ucrania y Bojo Yablenga, la situación es igual de crítica para el mando ucraniano. Entre estas zonas siguen avanzando las fuerzas rusas. Mire, desde la zona sur de Bojo Yablenga hacia Novo Ucrania y de Novo Ucrania hacia la zona de Bojo Yablenga, tratando de embolsar toda esta área. Están los rusos, esta carretera que comunica estos dos asentamientos. Bueno, en esta zona las fuerzas rusas avanzaron nada más que 8 kilómetros cuadrados, 7.97 para ser exactos, nos da las mediciones en Google. Soldados del Regimiento de Fusileros Motorizados número 430 avanzaron al suroeste de Bojo Yablenga. Este frente sigue activo después de 48 horas. Las fuerzas ucranianas parecen haberse retirado más al norte. Los rusos ocupan territorio bajo el amparo solo de drones FPV ucranianos, como lo vimos en el video hacia la zona de Charles Stark, que hace 48 horas fue ese video. Bueno, como dice este reporte, en los últimos dos días estos avances han sido masivos. Más de 7 kilómetros al norte de Ugledar, al norte de Solotaniva y de Prechistovka han avanzado las fuerzas rusas. Vámonos a la zona de Bojo Yablenga, porque tenemos información allí también. En la primera hora de las mañanas nos llegaba esta información. Fíjense bien, las fuerzas rusas seguían avanzando en esta localidad. Apareció un video que muestra la bandera de la Federación Rusa y la bandera de la victoria en el edificio en el centro de la ciudad. Vamos a revisar cuál es ese edificio que nos muestra este avance. No lo tenemos acá, el avance, pero vamos a ubicarlo antes de ver el video en nuestro mapa de edición. Acá lo tenemos. Vamos hasta la zona de Bojo Yablenga. Acá tenemos este avance. Corresponde a 1.5 en kilómetros cuadrados. Bueno, vamos a revisar dónde está este video que vamos a presentarles en este edificio exactamente. Vamos a revisar acá qué nos dice y de qué es este edificio. Acá comienza el video sobre la bandera rusa izada exactamente en este edificio en el centro de Bojo Yablenga. Un día después de que comenzara este asalto a Bojo Yablenga, los combatientes de la brigada de fusileros motorizados número 36 de la Guardia Rusa izan la bandera en el centro del pueblo, en el tejado del edificio de los niños en Kalinka. Esto es en el área de Bojo Yablenga. Así que kilómetro y medio avanzaron las fuerzas rusas en esta área. Posteriormente nos llegaba también información operativa y de campo de nuestras fuentes que hablaban de un nuevo avance de las tropas rusas hacia el noroeste de esta localidad, ocupando un territorio de 0.7 en kilómetros cuadrados. Y ya al final de la tarde, las fuerzas rusas anunciaban otro avance hacia el norte de Bojo Yablenga, ya ocupando prácticamente todo el territorio de esta ciudad. Acá tenemos el video que comprueba lo que estamos diciendo, el izamiento de la bandera rusa en una de las casas, en las zonas más occidentales de Bojo Yablenga. Tenemos un avance allí de 0.3 en kilómetros cuadrados. Los ucranianos han intentado contraatacar en esta zona. Tenemos el reporte acá. Veamos qué nos dice. Ayer la brigada número 55 de la Fuerza Armada de Ucrania intentó aquí lanzar un contraataque con vehículos blindados de combate, pero en general no consiguieron nada. Aquí el avance de los grupos de asalto del grupo de tropas Vostov, con el apoyo de pilotos de drones, se desarrolla con bastante fluidez y lo hemos visto en estos avances dentro de Bojo Yablenga y al sur oeste de Bojo Yablenga. El grupo militar aquí está siendo presionado por todos lados y los ucranianos, a juzgar por los últimos informes de los últimos dos días, no están particularmente ansiosos por luchar aquí por la reputación ya perdida hace mucho tiempo de Zelensky, del comandante en jefe de la Fuerza Armada de Ucrania, y otros comandantes. Sencillamente acá todo este frente está colapsado, acá los mandos, los comandantes simplemente toman ellos mismos la decisión de retirarse y no prestan atención a lo que dice la comandancia general del mando ucraniano y simplemente están abandonando posiciones. Acá también vemos un avance en el área de Antonovka, de Katerinovka, tenemos bandera de captura según la información operativa que estamos recibiendo, Katerinovka está completamente en manos del ejército ruso. Todos los informes indican que el ejército ucraniano desprovisto de reservas no puede contener el avance y la fuerza del ejército ruso se han retirado hacia otra localidad, se han retirado de Katerinovka, allí tenemos un avance de 3.28 en kilómetros cuadrados y esto está también anunciado por otros mapeadores, en este caso prorrusos, y dicen lo mismo, un avance parecido al que estamos colocando Katerinovka en manos del ejército ruso, y acá tenemos la bandera de captura hoy 27 de octubre. Pero antes, esto fue en la noche de ayer, recibíamos información de que las tropas rusas habían entrado a estos almacenes del sur. Fíjense, acá tenemos esta área para que nos ubiquemos, acá tenemos el avance que acabamos de indicar, pero esto sucedió el día de ayer, los rusos izaban la bandera de la Federación de Rusia en este almacén al sur de Katerinovka, con lo cual se comprueban estos avances del ejército ruso en esta dirección del frente. Y también en horas del mediodía, ya también a principios de la tarde, en este sector del frente, nos llegaba información de un avance hacia la zona de Yelix-Sabetovka, incluso dicen los reportes que entraron en los almacenes del sur. Acá tenemos el área de los almacenes, veamos qué nos dice este reporte de avance, a juzgar por los datos de varias fuentes, las fuerzas rusas avanzaron a lo largo del estanque y entraron a Yelix-Sabetovka y tenemos un avance allí de 2.7, casi 2.8 en kilómetros cuadrados y de los estanques que se refiere este reporte son estos que vemos acá, entre el área de Katerinovka y Yelix-Sabetovka. Tenemos información, vamos a revisar qué nos dice. Mientras los vecinos despejan Katerinovka, estamos hablando de esta Katerinovka donde colocamos la bandera, la Brigada 39 de Fusileros Motorizado de la Guardia Rusa junto con otras unidades del Cuerpo del Ejército Número 68 se acercaron a Yelix-Sabetovka. Se informa desde el terreno que después de feroces batallas por las zonas forestales del sureste, estas zonas que vemos acá, estas zonas forestales y los primeros almacenes agrícolas en el área sur, la resistencia de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí se está debilitando así como pasó en el área de Katerinovka. Acá lo que vemos simplemente es un colapso de la defensa ucraniana. Recordemos que hace un mes atrás varias autoridades del Parlamento Ucraniano nos decían que no habían defensas serias después de Ugledar y después de Pocros en dirección al territorio de la región de Dinopetros. Acá tenemos la región de Dinopetros y pues hacia dónde se están dirigiendo las tropas rusas. Las tropas rusas están tratando de llegar a la retaguardia de Kurahobo a través de estos asentamientos que han de hacia dónde han avanzado en los últimos dos días. Mire, hacia Charles Tark, hacia Novo Ucraínca y hacia Boho Yablinka y ahora están avanzando o capturaron Katerinovka y están avanzando hacia Yelixabetovka tratando de llegar a Kurahobo. Mire, dónde tenemos Kurahobo, más al norte. Acá tenemos Kurahobo, tratando de llegar por la retaguardia hacia Kurahobo. A ver, acá tenemos la flecha. Hacia Kurahobo. Esta es la dirección del ataque del ejército ruso. Si es que Kurahobo no cae primero como ya están diciendo canales de Telegram ucranianos. Bueno, eso es lo que está pasando. Acá tenemos, recordemos, esta importante carretera que comunica Kurahobo con el frente de Velika Novo Silka que está haciendo esa carretera cortada por varios extremos. La artillería rusa tiene bajo control de fuego esa carretera. Posiblemente las tropas rusas lo voy a pintar en amarillo o sigan hacia el norte, ok, hacia la dirección de Kurahobo cortando esta importante ciudad o posiblemente desde Charlestan que se desvíen hacia el oeste en la dirección de Velika Novo Silka. es más o menos el panorama que estamos viendo en esta zona del sur de los Blas de Donetsk. Seguimos revisando información de nuevo en el frente de Povieda. Recordemos que Povieda está al sur de Marinka. De nuevo, las tropas rusas avanzan en esta zona. Ayer presentábamos un video de un tanque ucraniano disparando a posiciones rusas en estos cinturones forestales. veíamos ese video el día de ayer. Quiero agradecer más de 20 mil visitas tuvo ese video de el día de ayer. Bueno, acá de nuevo avanzan las tropas rusas hacia la zona precisamente de donde venimos hacia la zona de Katerinovka y Elizabetovka. Fíjense, esta es la ruta del golpe del ejército ruso hacia esa dirección, ok. Bueno, nos dice este reporte que las tropas rusas continúan moviéndose luego de que fueron atacadas por un tanque el día de ayer en esta dirección. Simplemente el tanque no apareció más y continuaron avanzando hacia el sur. 2.4 en kilómetros cuadrados tenemos en esta zona del frente y sigan sumando porque tenemos, repito, más de 50 kilómetros de avance de las tropas rusas solo en las últimas 24 horas. Bueno, vamos a revisar información de fuentes ucranianas que nos hacen ver lo que está pasando en el frente. Dicen estas fuentes que el número de desertores en el ejército ucraniano está aumentando según las fuentes entre los recién movilizados más del 60% van a las áreas de entrenamiento durante las primeras tres semanas. Mientras todavía están en formación si es que se le puede llamar formación a tres semanas el 97% de todos los movilizados no están motivados y claro, se los llevan prácticamente a rastras a los golpes y no quieren luchar nadie quiere alistarse en el ejército las brigadas nos dicen que no pueden hacer rotaciones que están agotadas y pronto no habrá gente con quien luchar debido a las altas pérdidas dijo al diario El País un representante anónimo del Ministerio de Defensa ucraniano el ejército ucraniano les dice abiertamente a los periodistas lo mismo y lo hemos visto durante varios reportajes que hemos compartido con ustedes así lo dijeron en particular los representantes de las cuatro brigadas que defienden atención cura jovo predicen la inminente caída de la ciudad y en general se muestran pesimistas sobre las perspectivas futuras de una acción militar debido a la falta de refuerzo pero se preguntan por qué volvemos porque no tenemos rotaciones no descansamos dicen los militares ucranianos estamos desmolarizados dice un oficial ucraniano a quien le dicen Skoda de la brigada número 46 eso es lo que está pasando verdaderamente en el frente ucraniano bueno vamos a revisar cura jovo acá tenemos la ciudad de cura jovo a la cual se están dirigiendo los rusos desde el sur tratando de bordear estas grandes fortificaciones ucranianas que vemos acá al sur de cura jovo bueno un ataque con misiles termobáricos exactamente en posiciones donde están las fuerzas armadas ucranianas fíjense estas líneas de trinchera que mostrábamos en informes pasados a todos ustedes nuestros queridos suscriptores miren esta y esta y acá comienza un vídeo donde veremos ataques con misiles termobáricos en esas dos zonas de trincheras ya hablan dando posiciones del ejército ucraniano en esta zona previendo ya un inminente asalto a la zona o a la zona este de cura jovo impactante el vídeo de estos misiles termobáricos 2 1 en el área sur este de cura jovo de cura jovo vámonos a la zona norte hacia la zona de cura jivka estos son fuentes rusas que dicen que hay informes de un avance de las fuerzas de ataque del ejército ruso hacia cura jovo estamos esperando información mire y esto es cuestión de tiempo porque luego de la captura de ismailovka luego de la captura de gorniab de soriane de alexandropol creo que para el mando ucraniano esta pequeña ciudad de cura jovica tendrá sus horas sus días contados en este frente del norte de cura jovo bueno tenemos acá un vídeo mira que nos demostraba cómo corrían las fuerzas armadas de ucrania luego de la pérdida del área de ismailovka bueno acá comienzan las imágenes y en esta zona en esta área se grabó a través de un dron ruso cómo se retiraban las fuerzas armadas de ucrania posiblemente a la zona de la mina número 42 donde todavía hay combates y hacia la zona de cura jovica o boshenka son informaciones y vídeos que no comprueban lo que ha pasado en este frente bueno tenemos otra información del lado ucraniano nos dice lo siguiente Zelensky está preparando una reunión del cuartel general sobre la situación del frente oriental estamos hablando de este frente en el área de Donetsk en el área de Lugansk y en el área de Kharkov nos dice que se está preparando esta reunión de este cuartel general y sobre la región de Kursk van Khova la oficina presidencial está muy descontenta con el comandante en jefe general Silsky y quiere escuchar su nuevo posible nueva estrategia defensiva Silsky se ha vuelto muy tóxico para el presidente ucraniano ya que pierde el control sobre los comandantes de campo y reduce la calificación de Silsky si así se puede llamar bueno vámonos a Celi Dove tenemos bandera del ejército ruso ayer bien lo indicábamos que ya se comentaba en varias fuentes rusas sobre la captura total del asentamiento resulta que esas fuentes que manejamos están en los ciegos estaban en lo cierto y ya se conoce todas las fuentes incluso los mapeadores ucranianos ya han colocado prácticamente el oeste de Silsky en la zona gris con esto están reconociendo la pérdida total de la ciudad de Silsky atención si esto definitivamente parece ser cierto todas las fuentes así lo están expresando bueno ayer ya anunciábamos que las fuentes rusas indicaban la captura de Celi Dove hoy por la mañana hoy domingo 27 de octubre se confirmaba el retiro total de las fuerzas ucranianas a la dirección de Pocros los rusos ahora están cumpliendo labores de peinado y limpieza de la periferia de la ciudad en total en esta zona tenemos un avance de 8.5 en kilómetros cuadrados y tenemos varios videos que confirman esto mire en la zona a ver en esta área que vemos acá vamos a abrir el mapa a ver en esta zona este es el edificio del ayuntamiento en Celi Dove allí vemos soldados del ejército ruso soldados del batallón número 30 de reconocimiento independiente de la división número 90 de las fuerzas armadas rusas están izando la bandera en lo alto de este edificio en la zona de Celi Dove básicamente la zona central del ayuntamiento de Celi Dove poco más al sur luego de ver esos dos videos que confirman ya la captura exacta del área de Celi Dove poco más al sur tenemos otro video vamos a revisar de qué se trata este video que tenemos acá bueno esto es un recorrido que hicieron los militares rusos sobre el área de los edificios que ya comentábamos hace unos informes atrás que se han mantenido intactos como lo ven allí en el video y pues los ucranianos se retiraron rápidamente de estos edificios y no hubo necesidad de la artillería y de la aviación rusa de arrasar con las posiciones ucranianas en los edificios de mediana y gran altura en el área de Celi Dove así que Celi Dove capturada por las tropas rusas en el día de hoy domingo 27 tenemos un video que confirma la retirada de las fuerzas ucranianas desde el oeste de Celi Dove y allí estamos viendo las imágenes como los militares a toda velocidad salían con vehículos blindados ucranianos a lo largo de un río que está acá miren esta zona de este río que vemos acá creo que se ve el río Solona cerca de allí salían los ucranianos a toda velocidad con esos vehículos blindados bajo fuego de armas pequeñas rusas hacia la zona de Jigorovka poco más al oeste de Celi Dove esos son los videos que demuestran lo que ha pasado en las últimas horas pero al oeste de Celi Dove tenemos Vizneve que también fue capturado por las tropas rusas tenemos en primer término un avance en la zona sur de Vizneve acá tenemos un avance no lo tenemos en kilómetros cuadrados pero básicamente lo podemos ver rápido en nuestro mapa de edición acá lo tenemos en el área de Vizneve tenemos un avance de poco menos de 0.2 en kilómetros cuadrados y bueno incluso tenemos un video que confirma esto del lado ucraniano acá se reportó un ataque con un sistema de lanzamiento múltiple ucraniano exactamente en este cinturón forestal que vemos allí los rusos parecen moverse en todas direcciones esto lo confirma el video que estamos viendo declarado como un ataque con un sistema de lanzamiento múltiple ucraniano a posiciones del ejército ruso al sur de Vizneve con esto se compruebe y se confirma esto en el área de Vizneve tenemos la siguiente información las fuerzas rusas continúan expulsando a las fuerzas ucranianas más al oeste los ucranianos se retiraron de esta localidad completamente de Vizneve tenemos un avance ya en la zona central y oeste de Vizneve de 0.4 en kilómetros cuadrados y esto se comprueba con un video exactamente en esta posición podemos abrir el mapa en esta casa que vemos acá entre la calle Salizne y la calle Dimitrova allí izaron el ejército ruso la bandera de captura en el área de Vizneve con esto comprobamos lo que estamos diciendo de la bandera rusa en Vizneve y en Selidove importantísimo tenemos la siguiente información el canal Resident dice lo siguiente nuestra fuente en el estado mayor informó que las últimas unidades de la fuerza armada ucrania abandonaron Selidove fuentes ucranianas de hecho no hubo batallas por la ciudad y ante la falta de equipamiento y municiones la motivación de los militares es extremadamente baja bien lo decíamos en otros reportes del lado ucraniano Siski pierde el control de la situación y los propios comandantes de campo toman la decisión de retirarse de sus posiciones así está el caos en esta zona del frente al sur de Loblas de Donetsk seguimos avanzando vamos a revisar que tenemos más al norte cerca de Lizovka revisemos un tanque Abraham norteamericano fue golpeado posiblemente por drones rusos y capturado por las tropas rusas en esta dirección hacia Apocross no sabemos el punto exacto pero ahora está siendo remolcado a la retaguardia rusa ese tanque Abraham norteamericano que obvio no es el primero bueno seguimos vamos a revisar que tenemos más al norte en el área de New York tenemos avances de ambos bandos en esta área hacia la zona de Cherchevinovka tenemos un nuevo avance de las tropas rusas que siguen avanzando a través de las líneas del ferrocarril acá tenemos un pequeño avance en kilómetro cuadrado de 0.15 y bueno siguen expandiendo las zonas de control hay feroces batallas en el área del cementerio acá tienen la zona del cementerio donde avanzan las tropas rusas pero en el área del sur de la ciudad de Torens o de Cherchevins las fuerzas armadas ucranianas siguen avanzando hacia el micro distrito de Zabalka ya prácticamente han recuperado todo este micro distrito no tenemos una prueba de esto que estamos diciendo exactamente en esta calle vamos a revisar si tenemos el nombre de esta calle la calle Potomquina en este punto estamos viendo ya el video un grupo de militares de las fuerzas armadas de Ucrania fue atacado por un drone FPV ruso en el micro distrito de Zabalka en esta posición lo que comprueba este avance del ejército ucraniano estamos hablando de 0.3 en kilómetros cuadrados casi 0.4 en kilómetros cuadrados bueno allí sigue avanzando las fuerzas ucranianas vamos a revisar información más al norte la ciudad de Konstantinovka fue atacada masivamente el día de hoy con varias bombas PAC-250 veamos que nos dicen mire tenemos cuatro puntos que fueron ubicados en la mañana de hoy veamos que nos dicen estos reportes mientras vemos la foto de columnas de humo que llegaban hasta el cielo en el área de Konstantinovka hoy 27 de octubre del 2024 las tropas rusas lanzaron un ataque masivo utilizando bombas aéreas PAC-250 contra objetivos ucranianos en Konstantinovka fueron atacados puntos de despliegue temporal de las fuerzas armadas de Ucrania un punto logístico de la brigada mecanizada independiente número 24 de las fuerzas armadas de Ucrania una posición de artillería en la zona de Novomitrovka que fue en esta zona que vemos acá y bueno también durante el ataque a las posiciones de artillería de la fuerza armada de Ucrania ubicadas en Novomitrovka tres obuses L-119 fueron destruidos juntos con sus tripulaciones esto sucedió bajo el ataque masivo con bombas aéreas PAC-250 con sistemas de planeación y corrección seguimos en el área a ver en el área de Chasov-Yar no tenemos información de avance cerca de allí en el área norte de Chasov-Yar en el área de Markove tenemos un ataque del ejército ruso en la madrugada de hoy con una bomba PAC-250 hoy en la noche del 27 de octubre también alrededor de las 4 de la mañana las tropas rusas lanzaron un ataque selectivo contra un punto de despliegue temporal del ejército ucraniano organizado en el territorio de una escuela de secundaria en el pueblo de Markov creo que tenemos las coordenadas exactas esta es la la escuela a la cual se refiere el reporte allí estamos viendo la foto de la destrucción casi completa de esa escuela donde se desplegaban tropas ucranianas bueno seguimos vamos a revisar que tenemos en el área de Krasnini también nos llegaba información de avances en el área de la ciudad de Torske estamos en el norte de esta ciudad en el frente de Krasnolimansky y bueno allí las tropas rusas siguen avanzando en la zona norte de este frente en el margen izquierdo del río Severed este es el río Severed ok que viene desde el área cercana a Kupians ok y bueno tenemos un avance en esta zona del frente de 3.6 en kilómetros cuadrados estamos esperando videos de confirmación para el día de mañana más al norte tenemos otro avance del ejército ruso esta vez en el área desde Bisneve ya capturada por la tropa rusa hace un tiempo atrás hacia la zona de Perchotrakneve apareció un video de comprobación de esto que estamos diciendo si abrimos el mapa podemos ver esto mire en esta zona vemos una torre eléctrica no sé si acá ven la sombra de esta torre eléctrica allí colgaron la bandera allí estamos viendo las imágenes la bandera de la federación de Rusia con lo cual se comprueba que todo este territorio en la parte norte de Perchotrakneve ya está bajo control de las fuerzas armadas de la federación de Rusia allí tenemos un avance en kilómetros cuadrados de 0.8 en kilómetros cuadrados hacia la zona de Perchotrakneve en el área de a ver en el área de Pichane hacia la zona de Kolesnikovka la tropa rusa entraron al centro de Kolesnikovka desde las Dachas acá esta zona de las SNT creo que tenemos el nombre acá en el reporte a ver no acá lo tenemos desde las Dachas de Machinostroitel así es como se llaman estas zonas de las Dachas estamos refiriéndonos a esta área que tenemos acá ya bajo control del ejército ruso desde allí avanzaron hacia la zona de Kolesnikovka ok allí tenemos un avance en kilómetros cuadrados de 0.3 ya entran los rusos en esta en esta localidad de Kolesnikovka al sur de la ciudad de Kupians bueno seguimos vamos a revisar que tenemos más al norte a ver si tenemos algo en la zona de Kupians no tenemos nada en el área de Kupians vamos directamente hacia la zona de Kurs para revisar si tenemos información de avance no tenemos información de avance uno de nuestros suscriptores nos pidió queremos prometerlo para el día de mañana los avances del ejército ruso las zonas que han recuperado el ejército ruso en el área de la región rusa de Kurs tenemos un video en esta zona los paracaidistas rusos en la región de Kurs capturaron un vehículo blindado ucraniano Kossak 7 completamente funcional totalmente operativo allí estamos viendo las imágenes de vehículo blindado de transporte de tropas Kossak 7 de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue ahora capturado por las Fuerzas Rusas completamente en servicio bueno no hay reportes de avance en el área de la región rusa de Kurs allí siguen los combates sobre todo en el área a ver en el área lo hemos dicho varias veces en el área de Selenichiav en el área de Novo Ibanivka y en el área de Darino y Nicola Evo Darino allí hay enfrentamientos entre ambos bandos bueno hoy es domingo pásenla bien gracias a todos por todos sus comentarios de verdad estamos muy agradecidos por seguir nuestros informes y bueno nos vemos mañana donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano hoy bueno tuvimos banderas de captura más de 50 kilómetros de avance del ejército ruso y bueno toda la información del colapso de las fuerzas armadas ucranianas en el área sur de Donetsk allí pues vimos esos impresionantes avances de las fuerzas rusas hasta mañana